En riesgo comunidades de Otompe Blanco por incremento de dengue clásico, asegura la Directora de Desarrollo Social en el municipio, que ya son cinco comunidades donde se registran de tres a cinco casos de dengue. Comunidades en donde tenemos ya detectados casos de dengue, según el reporte que me dieron, es Huaybish, es Xulha, y me parece que es sabido. Son tres comunidades. ¿Son cercanas? Sí, son cercanas, sí. Entre todas las comunidades se detectaron como cinco casos nada más. O sea, el contraste entre lo que hay en la ciudad y lo que hay en las comunidades, digo, es evidente, ¿no? Entonces eso significa también la participación de la gente. Por lo que pide a la población a sumarse a las acciones preventivas para combatir el dengue, principalmente en las zonas rurales, ya que de nada sirve contar con programas de prevención si no son aplicados. Lo más importante acá es que la gente participe. Nosotros podemos tener todos los programas de descacharización, todos los programas de limpieza, pero si la gente no nos permite entrar a sus patios, si la gente no mantiene limpios sus patios, no vamos a llegar a ningún lado. Dijo que es indispensable que la comunidad coopere para reducir el riesgo por la enfermedad. Además de que su intervención es sencilla, tan solo es mantener limpios sus patios y sacar sus cacharros. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.